En el corazón de México surge una voz que representa la esperanza y el compromiso con su pueblo. La doctora Brenda Alvarado Sánchez, una figura destacada en la política mexicana, se presenta como candidata al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México. Jefa, madre de familia, mexiquense de corazón y orionda de Catepec, la doctora Brenda Alvarado es una abogada de profesión que ha dedicado su vida al servicio público. Desde una edad temprana incursionó en la política, desempeñando diversos cargos que han dejado huella en su comunidad. Ha sido procuradora de la defensa del menor, regidora, directora de educación, diputada federal, titular del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec y secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. Como verdadera mexiquense, conoce de primera mano los desafíos que aquejan a su gente. Su visión va más allá de las fronteras de su estado. Aspira a construir un país de equilibrios, donde no existan divisiones, en colaboración estrecha con el pueblo mexicano. Destacando su compromiso con la coalición Fuerza y Corazón por México, la doctora Alvarado se presenta como una candidata que entiende la importancia de trabajar en unidad, trascendiendo líneas partidistas en busca del bienestar común. ¿Por qué es crucial elegir sabiamente a nuestros senadores? Porque son los guardianes de nuestra democracia, los encargados de asegurar que cada voz sea escuchada y representada en las decisiones que nos afectan a todos. Por esta razón, la doctora Brenda Alvarado es una opción excepcional para representar nuestros intereses y trabajar incansablemente por un México más justo y próspero. Doctora Brenda Alvarado Sánchez, una voz de experiencia, compromiso y esperanza para el Senado. ¿Estás dispuesto a ser parte del cambio que México necesita? Carla M. Vázquez, mexiquense.